Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con el bonus track del día, gente. El bonus track del día es para nuestro amigo El Chojín, un rapero español que tiene letras muy 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 buenas y vamos hoy con una de esas, ¿sí? La canción que haremos es Un Nuevo Yo Despierta, con letra gente, porque si lo hago del canal oficial me la bloquean, entonces vamos con letras, ¿sí? El canal, la canción la sacamos del... me trabo gente, me trabo porque me dijeron que esta canción es muy buena y me trabo porque la quiero escuchar ya, pero primero lo primero, ¿sí? Siempre va primero lo primero. El video lo sacamos del canal Sound Copyright Free, música para tus contenidos, así se llama el canal de donde sacamos el video y el video va dedicado para Adriel Pérez, un saludo muy grande que me pidió el... esta canción. Un saludo también para nuestra amiga Nadia, que justo hoy me dejó un mensaje diciéndome que El Chojín, Nach y Estorán de los mejores, así que como ahora El Chojín se lo dedicamos también a ella. Y una dedicación especial, gente, pero especial y con todos los honores, para nuestra amiga Chío Morales. Un saludo muy grande, le prometí que cuando haga la El Chojín iba a ir dedicado para ella, porque me dijo que es de los que más le gustan, iba dedicado para ella, especialmente con todos los honores. Chío, un saludo muy grande. Y nada más, gente, vamos a ver qué nos trae con esta canción. Un nuevo yo despierta. No sé si tendrá algo que ver con el despertar ese que yo les hablo siempre cuando hago canciones de Cancerbero, y de Lado, y de toda la música de conciencia, pero bueno, ya cuando termine la canción les cuento si era de ese despertar o no. Pero un nuevo yo despierta, con Letra, El Chojín, para todos ustedes. Suscríbanse al Instagram del canal, que es soy de Platense76. Es muy importante eso también, gente. Y también decir que aguante Platense. Y también decirles que mañana haré una reacción de una canción que canta mi primo. ¿Sí? Mi primo. Fernando Ledesma es mi primo. Y quédense con ese nombre, porque es un crack. Ya lo verán mañana. Como bonus track, seguro. Así que estén atentos al bonus track. Nada más, gente. Vamos ahora sí con El Chojín. Un nuevo yo despierta. Allá vamos. Sé que tiene video oficial, ¿eh? Pero me lo iban a bloquear, por eso hice este, con Letra. La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más, está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes. Y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí. Y dudé de mí. Porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi. Que no tenían ni idea sobre mí. Que enfrente no se abría un camino, sino mil. Y sonreí. Espectacular, gente. ¿Han escuchado eso? Espectacular, gente. Gente que hablaba de él y que decía que él no podría. Gente que él mismo no podría. Hasta que vio que sí. Y que adelante se le abrieron mil caminos. Gente, espectacular. Y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Esperen que le voy a poner un opinín para atrás, porque si no nos vamos a perder esa parte. Que al frente no se abría un camino, sino mil. Gente, esto es buenísimo, ¿eh? No, sino mil. Y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante. Y olvidarme de que mi autoestima dependa de nadie. Dios mío. Quiero gustarme a gustarte. Sienta bien decirlo. Pero creerlo de verdad es lo más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches. Aprende de los planes que no... Gente, tengo que volver a parar. Es que esta canción es buenísima, gente. ¿Quién le dijo a este muchacho que haga esta canción? Es espectacular. Nos está hablando de nosotros mismos. Nos está hablando de que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos, gente. Siempre y cuando nos lo creamos nosotros mismos. Ya les dije mil veces que soy entrenador de fútbol. Y eso es uno de los... Esperen que se me había ido. Y ese es uno de los discursos que tengo para mis jugadores siempre, gente. Tenés que creer en vos mismo. Si creés en vos mismo, te sale bien. Es buenísima esta canción. Esperen que voy un pilín para atrás. No sé si se me bloqueará porque ahí no sé qué pasó, ¿eh? Planes que no salen. Un nuevo yo despierta. Un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Un nuevo yo que acepta que hay metas que le superan. Pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca. Aunque dude y parezca que no merece la pena. Porque la paz no la regalan, se pelea. Contra los que están fuera, contra tu propia conciencia. Contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Es buenísima, gente. Es que no puedo no parar. No puedo no parar. Me está volviendo loco. Es buenísima esta canción, loco. Esta canción... Esta canción es lo más grande que escuché hasta ahora de autoestima, loco. Para levantar la autoestima. Es increíble. Esta canción se la tengo que hacer escuchar a mis jugadores antes de cada partido. Esta canción hay que hacerse de escuchar a mis jugadores antes de cada partido. Lo voy a comentar con Lautaro, que es mi hijo y es mi segundo entrenador. O sea, es el segundo entrenador del equipo. Porque esta canción es para levantarle el ánimo a quien sea, loco. Es que tiene toda la razón del mundo. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a conseguir lo que queremos? Lo primero, lo primero que tenemos que tener en mente es que nosotros podemos. Y si nosotros podemos, vamos y lo conseguimos. Gente, ¡qué bueno! Tengo que parar de nuevo, gente. Esta canción habla del despertar que yo les hablo siempre. Esta canción habla de abrir la cabeza, gente. Y nosotros podemos hacer lo que quiéramos hacer. Lo tenemos que luchar para conseguirlo, gente. Esta canción es espectacular. Esta canción la tienen que escuchar toda esa gente negativa que hay en el mundo. Esta gente la tienen que escuchar toda esa gente que cree que los demás tienen cosas y hay que envidiarlos a los demás. ¿Por qué tienen eso? No, no. No hay que envidiar a nadie. La envidia es muy mala. Si el otro tiene eso y yo lo quiero, tengo que luchar para tenerlo. Felicitarlo al otro porque lo tiene. Me alegro un montón que tengas eso. Yo quiero también eso y tengo que luchar para tenerlo. Esta canción es lo más grande que hay. El viejo yo se me quedó pequeño. Crecí, lo siento. Pero ya no quepo ahí dentro. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo. Pero ahí lo dejo y no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. La vida es movimiento. O te mueves tú o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Debo aceptar mis cambios y sacarles provecho. Debo creerme que crecer es bueno. Que lo sea o no, si soy sincero, es lo de menos. Porque no tengo elección, quiera o no, crezco. Hay luz al final, tras la luz otro túnel. Después más luz, todo es un bucle. Túneles y luces, tramos rectos, cruces un trago amargo, otro dulce. Todo se reduce a aceptar que somos dualidad. Y hasta que no lo asumes, es normal que te frustres. Toca espabilar, las cosas ocurren. Y ocurren cuando ocurren. Te venga bien, te venga mal, te guste o no te guste. Ocurren, pero el barco no se hunde. Tú crees que sí porque cruje. Pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes. Y no es una frase de una historia vacío y cutre. Es una realidad tan cierta como que se sufre y un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio cuanto menos certezas. Cuanto menos se queja y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta. Que si hay una promesa que me representa es esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Un nuevo yo despierta. ¡Qué buena canción, gente! ¡Qué buena canción, loco! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! No me esperaba algo así. Les juro por Dios que me esperaba algo menos. No me esperaba algo tan grande. Vamos a poner una frase que es... La frase, gente. La frase. Cuanto menos se queje y más compromiso le eche. Eso es la frase para autosuperarse día a día. Jamás a mí, a mí, ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni mío, ni de los jugadores cuando los entreno, de nadie. Jamás me gusta escuchar... No, no puedo. No, es que me duele. No, es que ayer... No, porque hice... No, no. Basta de quejas. Basta de quejas. Hay que comprometerse a hacer las cosas y las hacemos, gente. ¡Qué buena canción, Dios mío! ¡Qué buena canción! Esta canción, ¿saben qué es? Esta canción es la inyección que uno necesita cuando se siente mal, cuando nos pasa algo. Porque claro, es lo que dice ahí, son bucles, ¿no? El túnel, piedras, nos levantamos, nos caemos, volvemos a levantarnos, vemos la luz, se apaga. Bueno, es eso, la vida es eso, la vida es eso. El que triunfa es el que cuando se cae se sabe levantar, gente. El que triunfa es el que cuando se cae no pone excusas, lucha para levantarse. Ese es el triunfador. El triunfador es el que se pone una meta y hasta que no lo consigue no para. Ese es el triunfador. Y esta canción es eso. Cuando nos pasa algo malo, nos levantamos con la cabeza en alto y seguimos. No hay que mirar para atrás. Esta canción es buenísima, gente. Esta canción es buenísima. Este chojín es increíble. Yo había escuchado alguna que otra canción de él y no sé. Tengo varias piedras de él, siete u ocho canciones más. Las haremos todas, todas. Es increíble, es increíble. Esta canción, hace mucho que no escucho una canción tan espectacular a nivel autoayuda, gente. Autoayuda. Esta canción es para ponérsela a cualquier persona que veamos y que nos diga, no, es que yo no puedo porque yo soy menos que ese, no, no, gente. No somos menos que nadie. El tema es mentalizarnos a que podamos hacerlo y lo hacemos. Más compromiso le echa, gente. Cuanto menos se queja y más compromiso le echa. Ese es el que triunfa. A ver qué decía antes de esto. Más sabio, cuanto menos certeza. Es increíble esta canción, gente. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. Claro que no. Siempre vamos a tener piedras en el camino. Lo importante es saber por dónde pasarlas. Superarlas por arriba, por el costado, por donde sea. Es espectacular esta canción, gente. ¿Qué quieren que les diga? Me sorprendió. No pensé que alguien podía hacer una canción así en los tiempos que estamos viviendo. Porque en los tiempos que estamos viviendo todo es negatividad, gente. Te encontrás con quien te encontrás en la calle y te dice, no, es que no puedo porque, no, es que me duele acá, no, es que me duele allá. No, es que me pasó esto, no, es que... Toda es negatividad, gente. Y esta canción es un pum para arriba. Por favor, les pido que compartan este video con el mundo entero. Esta canción le tiene que llegar al mundo entero, gente. Es buenísima. ¿Qué quieren que les diga? Es buenísima. Es que me dejó sorprendido. Me dejó sorprendido. El Chojín, un grande de los grandes. Con esta canción sola ya está. Ya me gusta y ya lo tengo ahí arriba, como ídolo ahí arriba. Solo con esta canción. Es espectacular. Es espectacular. Ahora mismo les voy a hacer a mis tres hijos que vengan a escucharla. Al lado mío, hasta que no termine la canción no los dejo que se levanten. Porque es espectacular. Muchas gracias, Adrián Pérez, que es quien me la pidió. Un campeón, negro. Un campeón. Qué buena canción. Qué buena canción. La verdad que sí. No sé qué más decirle, gente. Es que me sorprendió, les juro por Dios. Es increíble esta canción. Esta canción es un pum para arriba, negro. Esta canción es un pum para arriba. Increíble. Increíble. Espero que les haya gustado como a mí. Espero que les sirva, gente. Espero que esta canción les sirva a todo el mundo cuando tiene un tropiezo en la vida. Esta canción hace que sí, que creas en ti mismo y salgas adelante a comerte el mundo. Que es lo que muchas veces nos falta. A mí también, ¿eh? Yo me incluyo, ¿eh? Yo soy de los que también, ¿eh? Cuando me pasa algo malo, empiezo uf, y me pasa otra cosa mal, y ya digo chao, ya está. No puedo seguir. Pero después me acuerdo de cosas como estas, y empiezo a empujar, a empujar, a empujar, y vamos saliendo de nuevo. Es increíble. Suscríbanse al canal, gente. Denle al like. Activen la campanita. Dejen su comentario. Por favor, compártanlo con el mundo entero, porque todo el mundo tiene que tener esta canción en su cabeza. Todo. Y sobre todo los negativos, gente. Hay mucha gente que tira vibraciones malas, que son negativos, que todo lo ven negro. Esta es la canción para ellos, gente. Y suscríbanse al Instagram del canal también. Bien, soy de Platense 76. Aguante Platense, aguante el chojín, puño en alto con el chojín, loco. Qué buena canción. Esto es rap conciencia, gente. Esto es rap conciencia. Y un nuevo yo despierta. Claro que sí. Claro que sí. Nada más, gente. Me voy. Me voy porque van a decir, este está loco, este es pesado, dijo lo mismo 20 veces. Es que es buenísima, ¿qué quieren que les diga? Cuando es mala, les digo que es mala. Cuando es buena, es buena. Y cuando es increíble, se llama un nuevo yo despierta el chojín. Increíble. Buenísima. Les mando un saludo muy grande. Que pasen una feliz tarde noche. Y de aquí a un rato metemos la segunda del día, que viene otra buenísima también. Nos vemos, gente. Muchas gracias por estar del otro lado apoyando al canal. Y vamos a seguir creciendo, gente. Con esta música vamos a seguir. Con esta música vamos a seguir.